Estamos convocados acá para discutir con las cooperativas mendocinas discutir cuáles son los modelos que le hemos ofrecido a la sociedad. La verdad que el cooperativismo tiene muchos modelos, el cooperativismo de consumo, el cooperativismo de vivienda, el cooperativismo agropecuario, el cooperativismo de crédito. Y creemos que es necesario que en el año del Bicentenario revisemos estos modelos, veamos qué parte nos sirve, qué no nos sirve, cómo podemos adecuarlos, flexibilizarlos, adaptarlos a los nuevos desafíos. Así que estamos conversando, aportando a este debate, fundamentalmente discutiendo de dos modelos específicos, las cooperativas agropecuarias por un lado y las cooperativas de consumo por otro lado, que es lo que hemos hecho esta mañana. Y ahora a la tarde nos vamos a juntar todos y decir, a ver, cómo podemos hacer para que las cooperativas agropecuarias y las de consumo podamos trabajar en forma mancomunada, digamos, ¿no? Y de esa manera, cumplir con nuestro objetivo de defender el precio del producto para el productor y cumplir con el objetivo de defender los intereses del consumidor. Bueno, cooperar es una institución de tercer grado que tiene 70 federaciones de cooperativas integradas. Entre ellas está FECOBIM, que es la Federación de Cooperativas de Vivienda acá de Mendoza, FOPAL, que es otra de las federaciones que estamos organizando esta actividad, FECOCUYO, junto con otras 63 organizaciones vinculadas a todas las actividades, crédito, vivienda, agropecuaria, trabajo. Entonces, nuestros objetivos siempre son juntar los intereses de las federaciones y lograr algún impacto. Por ejemplo, en términos de educación cooperativa, en términos de buscar que las universidades investiguen sobre los temas que nosotros queremos, en términos de leyes que nos favorezcan a nosotros como organizaciones cooperativas. Estamos con varios proyectos y trabajando tanto en la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados como en la Comisión de Economía Regional y Economía Social del Senado de la Nación, intervenir en el diálogo con los distintos ministerios para los distintos proyectos, tanto vinculados también nuevamente a vivienda, agropecuario, cada uno de estos sectores. Así que los objetivos son los objetivos de las federaciones e intentamos esto que hace cada cooperativa, que es la ayuda mutua entre los asociados, nosotros lo llevamos a la ayuda mutua entre las federaciones de cooperativas.